Búscanos a alguien que lo pare todo. Buscando portero. ¡Cójela! ¡Cójela! A continuación, entre hermanos. Este verano tus deseos son órdenes. ¡Enhorabuena! Disney Channel, ¿quieres bailar? Solo si tú me acompañas. Sí, 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 sí. Disney Channel, busca algo divertido. Encontrando surtido de golpes, choques y caídas. ¡Te has vuelto majada! Disney Channel, ¡sorpréndeme! ¡Te vas a enterar! ¡Kombangwa, surugisán! ¡Doso yorósiku, onegais y más! ¿Qué? Disney Channel, ¿tú nos ves? ¿Quieres algo del revés? Mostrando, ¿lo prefieres así, así o así? Ditas lo que pidas, lo vas a encontrar en el verano de Disney Channel. ¡Dalo por hecho! Los fines de semana a partir de las 10. ¡Au! ¡Eso ha dolido! ¡Eh, ligero como el aire y como el algodón de azúcar! ¡Me el mito slime! El único slime tan suave como el algodón. Juega con él y hazlo suave, sedoso, perfumadísimo. Descubre los suaves colores de Cotton Sugar Melmito. ¡Súper suaves! ¡En kioscos! ¡Bara! Extreme Treasure navega en busca del mítico tesoro pirata, cava en el cofre y extrae las piedras preciosas. ¡Guau! Minerales de verdad para coleccionar y hasta puedes encontrar doblones de oro. Extreme Treasure, ¡en kiosco! ¡Bara! El viaje más largo de Mario ha comenzado. ¡Sí que mola! ¡Qué frío! Hagas lo que hagas este verano, disfruta con la colchoneta de Colacao. ¡Gratis en los Colacao Grandes! Veo, veo... ¡Guisantes! ¡Sí! Nuevos snacks de guisantes y maíz, 100% ecológicos. Ero, solo lo que ves. Este verano, es hora de activar tu sentido arácnido. Porque por compras de más de 30 euros en producto Spiderman, podrás llevarte a casa esta fantástica figura de regalo. ¡El Yao Yao para los peques! Hasta aquí, ya llegó, catarrina de la patrulla cabina. Puedes conseguir la cuchara con tu personaje favorito para coleccionar. ¡Wow, wow, son de Yao Yao! Cada viaje en familia es una aventura. Las hay divertidas, locas, alucinantes y todas se viven mejor en el nuevo Clase V. Clase V. Espacio para la aventura. Toy Story 4. Ya en cines. ¡Guala, guala, guala, Toy! ¡Yubi, el clipbol! ¡Qué pasada! ¡Yubi, el clipbol! ¡Cómo mola! Coge la pelota y la estiras hacia atrás. Lánzala con fuerza, es fácil de coger. La pelota vuela hasta casi 20 metros. Las dais recoged del derecho y del revés. Podrás jugar donde quieras, en el parque o en la playa o en el jardín de tu abuela. ¡Ahora! ¡Yubi, el clipbol! ¡De Guala Toys! Ahora, entre hermanos.